La carta que el presidente de México envió al rey de España pidiendo que se disculpe por los abusos de la conquista es un engaño, dice María de Jesús Patricio Martínez, la vocera del Congreso Nacional Indígena, CNI, de México. Marichuy, como es más conocida, dijo refiriéndose al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que lo que debe hacer es dejar de despojar la tierra de las comunidades. En una conferencia de prensa que recogió el portal Raychali, dijo que los recursos naturales que no se acabaron, en la conquista, lo están acabando facilito con las empresas y los megaproyectos que están acabando con los pueblos, acabando con la vida. Marichuy también hizo mención al asesinato de activista Samir Flores el pasado 20 de febrero. El indígena náhuatl era una de las figuras más vocales contra una termoeléctrica en el estado de Morelos. También dijo que las comunidades mayas se oponen al Tren Maya, un proyecto insignia del gobierno de AMLO, con el tren no viene el desarrollo, sino destrucción. Es la única manera de lograr que no sigan destruyendo nuestra tierra, que no sigan contaminando nuestras aguas, acabando con nuestros bosques, dijo. Envíe una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos, dijo. Para los pueblos originarios no importa quién sea el opresor, sea España o el gobierno de México, la usurpación a nuestros recursos es un hecho y sigue hoy en día, afirma. A pesar de que en 1940 el entonces presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto por el que nos tenían que restituir las tierras de nuestra tribu, hasta ahora solo tenemos el tercio de ellas, cuenta. Ahora ya no llega nada al territorio yaqui. Es muy grave porque para beber tenemos que cavar pozos de donde sale agua contaminada con arsénico, denuncia.